Yo quiero presentar a una niña bonita, una niña que canta bonito, que es bonita y que viene con toda la actitud, Tana Sofía Ceballos Regáleme una base, una base de micrófono por favor Una base de micrófono a ella Y ella nos trae, ¿qué canción nos trae? Colombia Tierra Querida Colombia Tierra Querida y Y La Tequilera Y La Tequilera Ella es Tana Sofía Ceballos Con estos bonitos temas musicales Una base para colocar el micrófono por favor Desde el municipio de Oporapa, departamento del Vela Conocido como el Pesebre de Colombia Yo soy canta bonito Y se va a lucir Esto es lo bueno de estos eventos Que llegamos a conocer los grandes talentos Los que el día de mañana nos van a representar a nivel nacional Y por qué no decirlo, internacional Y abrimos las puertas Bueno, no nos alcanzaron a escuchar A través de Oporapa, una vía Para la oportunidad El alcalde Marcos Molina Basare ¿Listo DJ? Oporapa, un saludo Oporapa, un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.